Ya pueden ahí ver mi pantalla, ¿verdad? Ok, bien. Entonces, hoy voy a empezar con los modelos de respuesta trunca. Entonces, antes de empezar, solamente quiero hacer una distinción de estas formas no lineales. Entonces, como estaba comentando hace unos segundos, entonces estos son de la categoría de no linealidad. Entonces, aquí tenemos los modelos no lineales. Como ya les dije, tenemos los de respuesta categórica. Estos ya los vimos, ¿no? Que aquí hay muchísimos, ¿no? Están Probit, están los Logit, están los multinomiales, están los ordinales, están los de Contea. Todos esos están en esta categoría. Bueno, lo que voy a hacer hoy es introducir entonces los modelos basados en truncamiento. O censura. Son dos condiciones diferentes. Muy probablemente las percibimos como equivalentes en términos de que modifican la estructura de los datos que vamos a observar. Pero como un mecanismo o como un proceso natural, como se generaron son diferentes. Entonces, por un lado, tengo situaciones de truncamiento y las situaciones de truncamiento son posiciones en las que solemos hacer inferencias sobre poblaciones cuando las muestras fueron tomadas de una sección de la población. Entonces, recurrentemente el truncamiento significa que tenemos toda una población y por alguna razón, no sé, puede ser hasta una decisión del mismo investigador, decides tomar una sección de los datos, ¿no? Entonces, imagínate que, o imagínense que lo que pasa es que tienen toda la información de los ingresos y gastos de los hogares del país y por alguna razón deciden tomar solamente la sección de los hogares que son, que tienen algún jefe de familia o jefa de familia que tenga más de 55 años. Entonces, si toman estos hogares, lo que están haciendo ustedes es truncar su muestra porque ustedes, por decisión, han hecho un subconjunto de los datos que no necesariamente es aleatorio, es estrictamente arbitrario. Entonces, al hacer ese tipo de distinciones totalmente arbitrarias, estamos truncando la distribución de los datos. Imaginen una situación como la siguiente. Imaginen que por un momento la distribución de los datos, piensen que tenemos una función de necesidad de distribución de los ingresos de los hogares. Yo voy a poner ingresos de los hogares. Y aquí vamos a tener como, bueno, bueno, aquí está la frecuencia de los ingresos de los hogares. Y aquí tendría yo como los ingresos de los hogares. Imaginen que hacen la función de identidad asociada a los ingresos de los hogares. Seguramente deberían algo así. Los hogares se concentran mucho en el ingreso. Son de cierta forma no simétrica. Muy probablemente aquí estaría la media. De estos ingresos de los hogares. Y por aquí estaría el señor Esclín. Por aquí estaría la gente que de verdad es muy desfavorecida, que a lo mejor no tiene muchos ingresos. Entonces, por alguna razón, cuando hacen la sección de sus datos, entonces, como son jefes de familia mayores de 55 años, muy probablemente sus jefes de familia que tienen ingresos muy probablemente superiores respecto de jefes de familia o jefas de familia que son muchísimo más jóvenes y que muy probablemente también tienen ingresos menores porque están en condiciones de vulnerabilidad mayor en algún momento de la vida. Pero también ser, digamos, muy adulto también se puede poner en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? También. Pero imaginemos que el hecho de que entre más grande o más de mayor edad sea la persona que se encarga del hogar o la que lideraría esta figura de jefa o jefa de hogar. Entonces, muy probablemente la distribución de esos datos, de los datos que únicamente corresponden a estas personas, a lo mejor tienen una función, son una sección de esta función de jefes que a lo mejor va de aquí hasta todo lo demás, ¿no? Entonces, por alguna razón, ustedes deciden tomar estos datos. Si ustedes se dan cuenta, al haber hecho esta selección arbitraria, ¿verdad? Porque en realidad es arbitraria porque en este sentido no necesitan ningún tipo de razonamiento estadístico para haberlo hecho. Haber hecho esto va a generar un problema de inferencia sobre cómo es el modelo. En un principio pudimos haber pensado que el modelo subyacente a lo mejor era del tipo Y igual a X por beta, ¿no? Podemos pensar que a lo mejor esta era la forma lineal que podíamos haber observado. Pero haber hecho el truncamiento nos va a cerrar la estimación. Entonces, eso implica que va a modificar cómo es el valor de beta. Entonces, una condición de truncamiento lo que va a mover es el valor de beta. Entonces, la expectativa es que ahora nuestros coeficientes beta tendrán una modificación o un factor de ajuste por el cual tendremos que compensar por haber seleccionado una sección de la muerte. ¿Sí? Este es el caso del truncamiento. Ahora, ¿cómo es censura? ¿O qué significa censura, no? Entonces, déjenme poner aquí, ¿no? Este es truncamiento. ¿Qué es una condición de censura? Bien, una condición de censura es una condición que en términos estadísticos es significativamente diferente porque esta sí está asociada más a cómo se generaron los datos. ¿Cómo se recolectan los datos o cómo es el proceso a través del cual los registramos? Me voy a regresar a mi ejemplo de las encuestas de los hogares. Las encuestas de los hogares le preguntan a, normalmente hacen preguntas sobre niveles de ingreso y niveles de gasto. Este, pensemos en una variable como el gasto, ¿no? Pensemos en el gasto en, por ejemplo, combustibles, no combustibles como gasolina. Si ustedes lo piensan con cuidado, esa variable en realidad tiene una censura de los datos. ¿Por qué? Porque ustedes, si ustedes graficaran, digamos, como el consumo de combustibles de los hogares y lo pensaran como una, como una gráfica de demanda, de combustibles, algunos de ustedes me dirían, bueno, yo podría pensar que la, los combustibles de los hogares, por ejemplo, este, podrían tener una relación más o menos, o sea, respecto de los precios observados en el mercado, ¿no? Entonces, aquí están los precios de mercado de los combustibles y aquí está como el nivel de combustibles, ¿no? La cantidad de combustibles. Lo voy a poner como cantidad de combustibles. Algunos de ustedes me dirían, bueno, los hogares que enfrentan en las regiones donde viven, que ofrezcan precios más altos de combustibles, muy probablemente consumen, este, muy poco combustible y hay hogares que conforme el precio va disminuyendo, entonces a lo mejor los combustibles se van consumiendo en mayor cantidad. Digamos, eso nos enseñaron en el micro, ¿no? Nos dijeron que así unir todos estos puntos, en general, lo que nos va, a lo que nos va a llevar es a pensar que esto es una situación en la que esto es una curva de demanda, ¿no? Entonces, eso es como la forma convencional como pensamos los problemas. Ahora, ¿cuál es el problema de este tipo de situaciones? Bueno, el problema de este tipo de situaciones es que puede haber un grado de censura que no estamos considerando. ¿Dónde está este grado de censura? Bueno, puede haber hogares que, no obstante que les regalaran la gasolina, muy probablemente no la consumirían. ¿Y cuál es la razón? La razón es muy sencilla. No tienen un vehículo donde utilizarlo, ¿no? Entonces, en realidad, cuando yo veo a un hogar que en su localidad donde está ubicado tiene un precio significativamente bajo, vamos a pensar que puede enfrentar un precio casi de nivel de cero y lo busco dentro de la gráfica que acabo de construir, me doy cuenta que ese hogar no aparece porque mi curva de demanda me diría que ese hogar debería de estar, ese hogar que enfrenta precios muy bajos, debería de estar a lo mejor ubicado por acá, consumiendo un nivel de cantidad de gasolina que tuviera por acá. Pero en realidad no está ahí, en realidad no lo observo, en realidad este río que está aquí, en realidad está, le voy a tachar para indicar cómo esto está, a él no lo estoy observando aquí. Entonces, estoy, en cierto sentido, la muestra está censurada, ¿por qué hay hogares que aunque les regalaran la gasolina no la comprarían? En el caso contrario, también hay hogares que no importa el nivel de precio que tú les impongas, estarían dispuestos a consumir gasolina. ¿Por qué? Porque muy probablemente su preferencia por el uso de vehículos es tan grande que no importara tan cara que fuera la gasolina, estarían dispuestos a seguir utilizando un vehículo y de su propiedad, ¿no? Entonces, vería casos extremos del otro lado también. Es un tipo de casos extremos que a veces no son observables por los datos o por la forma en que registramos los datos, son censuras. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, son problemas distintos, ¿no? El primer problema de troncamiento es un problema de decisión del investigador, como qué tipo de sección de datos analiza. El segundo caso es un tipo en el cual los datos tienen un problema de que no están siendo observables, ¿no? Entonces, este amigo de acá es censura, ¿no? Bien. Estas dos situaciones dan pie a dos modelos súper conocidos por nosotros. Muy probablemente, a lo mejor, al recurso de cronometría 1 y tal vez, y producción de cronometría, no los llegaron a modelar, pero seguramente escucharon de ellos a lo largo del tiempo que ha pasado de ustedes en la carrera. Y muy probablemente, ahora que están pensando temas para sus tesis o están trabajando en temas de sus tesis, han pensado en ellos. Uno de ellos, el primero, bueno, el segundo, para el que acabo de exponer, que es censura, son modelos asociados con modelos de selección de muestras. Y esos modelos de selección de muestra, este... El más conocido de ellos es el famoso modelo de GECA. Es una situación en la cual GECA, donde inició este planteamiento, fue una situación en la que los salarios de las personas que están en el mercado laboral pueden estar censurados, porque hay un conjunto de personas que decidieron no ingresar al mercado laboral por una condición diferente al salario. Por ejemplo, están estudiando, o decidieron, en el caso de algunas mujeres, decidieron retirarse del mercado laboral por unos meses para poder, por ejemplo, tener un hijo y luego regresar al mercado laboral. Entonces, ese tipo de situaciones son censura de la muestra. Y ahora, en el caso de truncamiento, el modelo probablemente más conocido que existe es el modelo de TOE. En realidad, se lo debemos a James Tobin, y está basado en una función de probabilidad del tipo normal. Por eso, cuando juntamos los palabras, le pusimos TOE de James Tobin y IT del PROBIT. Entonces, es una combinación de esas dos situaciones. Entonces, el TOE tiene esa característica que nos permite modelar las situaciones en las cuales hemos truncado la muestra y podemos, pero podemos incorporar esa información de la forma en que hemos truncado los datos en nuestras estimaciones. ¿Vale? Bien, ese es como el mapa de lo que voy a discutir ahora. ¿Alguna duda hasta este punto? Bien. Entonces, voy a empezar con la parte de truncamiento, que es probablemente la parte más compleja de entender en términos probabilísticos. La parte de censura, normalmente, es más sencilla de hacerlo. Entonces, truncamiento. Bien, ¿cómo voy a modelar una situación de truncamiento? La voy a modelar de la siguiente manera. Entonces, voy a pensar, pensemos por un momento, o digámoslo por un momento, que tenemos una función de densidad truncada. ¿Cómo es una función de densidad truncada? Como las que le mostré, ¿no? Que hay un cacho de la muestra que no, un cacho de la densidad que no podemos observar. Entonces, esa función de densidad truncada, la voy a denominar como f, como f de la variable aleatoria x, condicional en que la variable aleatoria x es mayor que un valor a. Muy parecido a la gráfica que hice, ¿no? Entonces, tengo una situación a partir del punto a, de donde solo observo la muestra, y antes del valor a, no estoy observando la muestra. Entonces, ¿cómo la construyo? Bueno, si me acuerdo de mi curso de probabilidad, yo sé que este tipo de funciones se pueden construir de la siguiente manera. Es la función de densidad original respecto de la función de probabilidad o la función acumulada de probabilidad de la variable aleatoria x hasta antes de a. ¿Sí? A ver, en estos casos, concretamente, el de la función de densidad truncada, lo más común es utilizar como función de densidad asociada, o sea, como función próxima f, una función normal. ¿Por qué utilizamos una función de densidad normal? Porque es la forma más sencilla de operar este tipo de problemas. Podríamos modelar truncamiento con funciones de densidad distinto a normal, pero eso implicaría hacer otro tipo de cálculos. Entonces, todo el cálculo que voy a hacer hoy está solamente basado en una normal. Si ustedes cambian de función de densidad, el cálculo se respetaría en términos de la forma en la que lo voy a plantear, pero el resultado sería totalmente diferente. En términos analíticos. Pero en términos conceptuales, estarían ascendiendo al mismo problema. Entonces, vamos a modelar esto como una normal. Para ello, entonces, yo me voy a acordar que una función normal estándar, cuando yo hago de la probabilidad de que una variable aleatoria x sea mayor que A. Para mí, en términos de símbolos, como es simbolizado la normal estándar, eso implica resolver el problema de 1, que es como todo lo que integra la curva debajo de la normal, 1, menos la función de densidad acumulada hasta el punto A menos mu sobre sigma. ¿Por qué? Porque yo sé que una función normal evaluada en una transformación de tipo A menos mu sobre sigma es una normal estándar, con media cero y variante sigma cuadrada. Entonces, a esta la voy a denominar como 1 menos la función de densidad evaluada en un valor alfa. Entonces, lo que estoy diciendo es lo siguiente es, estoy pensando que mi problema tiene asociada una función que se vería de la misma manera. Tengo una función de densidad que es una normal. Muy bueno. Está un poquito no simétrica mi gráfica. Bueno, está que cambiarla. A ver si la puedo mejorar. Una función de densidad más o menos así. Normal. Entonces, lo que estoy diciendo es, imagínense que el valor A en el caso de la función está por acá. Entonces, aquí lo que tenemos, esto es la función de densidad de f de x. Así se ve una función de densidad normal. Ahora bien, yo voy a poder resolver problemas que no necesariamente sean normal por el siguiente principio. Entonces, esta es la función normal, f de x. Ahora, imagínense que sus datos en realidad no son normales. Imagínense por un momento que sus datos son del tipo, que son más o menos, tienen una gráfica que se ve, vamos a pensarlo así, que es poco simétrica, que se ve así, ¿no? Como desviada hacia un lado, ¿no? De esta manera. Imagínense que esto es f de x. Y su valor A está ubicado por acá. Entonces, la propuesta que yo les estoy planteando aquí de modelo de truncamiento, les va a permitir trabajar situaciones en las cuales f de x, la función de densidad original, es una normal, o f de x no es de una forma normal. Es una cosa totalmente diferente. Es una cosa que puede ser asimétrica, con mucha curtosis, o muy leptocúrtica, o muy platicúrtica, ¿no? Como ustedes quieran. Sin embargo, el principio que vamos a utilizar para resolver este problema es decir, no voy a trabajar de manera directa con la función de densidad, sino voy a trabajar con una transformación de la función de densidad. ¿Qué transformación de la función de densidad voy a utilizar? Voy a testar la famosa transformación Z. Entonces, si ustedes se acuerdan de la transformación Z, que es una forma que le llamamos en nuestros cursos de estadística una forma de normalización de datos, consiste en tomar la variable aleatoria de interés X menos la media entre la varianza de esta función de distribución. Y esto sí se distribuye como una normal 0-1, si se acuerdan de su curso. Entonces, eso implica que tanto la gráfica azul como la gráfica roja, cuando las paso por una transformación Z, las puedo volver normales estándar. Entonces, a grosso modo, implicaría que ahora, bajo la transformación Z, tendría yo una situación aquí. Tendría yo una situación en la que aquí tendría F de Z y aquí tendría Z. Entonces, tendría yo una función más o menos, pero, ¿sabes más simétrica? Está más o menos una normal estándar de este estilo. Pero ahora, lo que tendría yo en el soporte no sería A, 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 sino lo que tendría yo lo siguiente sería A, A, menos mu sobre sigma. Este sería el punto. Entonces, lo que estoy haciendo es ahora, no voy a trabajar de manera directa con esta función de densidad o con esta función de densidad, sino voy a trabajar con esta función de densidad, que es una transformación de la primera. Implícitamente lo que estoy diciendo es que voy a utilizar el teorema de límite central, porque el teorema de límite central lo que me garantiza es que puedo tomar cualquier función de densidad dentro de las funciones de densidad posibles y la puedo aproximar a través de una normal estándar siempre que utilizan la transformación Z. ¿Cuál es la única condición? Es que N tiene que ser muy grande. N tiene que ser de límite. Entonces, ese tipo de estimaciones que vamos a ver aquí durante esta clase tendrán que estar basados en muestras amplias. Para mí, que es una muestra amplia, es más de 120 grados. ¿Sí? Bien, ¿Alguna duda con lo que estoy haciendo hasta aquí? Bien, ok. Entonces, ahora, lo que voy a plantear es entonces la función de densidad condicional, ¿No? Entonces, si ustedes recuerdan, en mi función de densidad condicional yo dije, es de esta forma, ¿No? Es f de x condicional en que x es mayor que a. Entonces, voy a regresar a ese problema. Mi problema original es, quiero encontrar quién es f de x condicional en que x es mayor que a. Entonces, utilizando la información que acabo de decirles entonces, esto implica que esto es f de x sobre uno menos la función de densidad acumulada hasta el punto alfa. ¿Sí? Entonces, noten que arriba sigo teniendo f de x, pero abajo ya tengo una normal. Pues bien, ¿Cómo voy a recomponer esto? Bien, voy a recomponer eso de esta manera. Entonces, una normal estándar ¿Cómo se vería? Una normal estándar se vería de la siguiente. Bueno, normal, perdón, no normal estándar, una normal. Se vería de la siguiente manera. Se vería uno sobre dos veces pi de sigma al cuadrado de e a la menos un medio de a menos mu sobre sigma elevado al cuadrado. Entonces, usted se da en cuenta que aquí ya tengo implícita la transformación z. Perdón, no está, esto es x. Perdón, aquí no estoy bien. No estoy bien. De una x menos mu entre sigma cuadrado. Todo esto dividido entre uno menos la función acumulada de probabilidad del valor alfa. Ahora, puedo seguir operando este problema y lo que voy a hacer es extraer de la de la de la de la parte de la raíz a sigma y me voy a quedar entonces con una expresión de la siguiente manera. Esto sería igual a uno sobre sigma por uno sobre dos veces pi raíz de esto por e a la menos un medio de a este amigo que está aquí en medio lo voy a llamar alfa. Alfa al cuadrado sobre uno menos la función de densidad de probabilidad acumulada alfa de esta manera. Entonces, alfa, si ustedes se dan cuenta, esta forma que le he dado de los datos, alfa es equivalente a mi transformación z. ¿Por qué? Porque alfa equivale a la variable aleatoria menos la media entre la expresión estándar. Entonces, alfa se distribuye de una forma normal estándar. Y la función que tengo aquí, todo este componente que tengo aquí, en realidad, entonces, ya es una normal estándar. Entonces, inicié con una función de densidad que podía yo aproximar como una normal y la volví normal estándar. Al final del día, entonces, lo que me va a quedar como resultado es que esto va a ser igual a uno sobre sigma de la función de densidad de probabilidad devaluada en alfa sobre uno menos la función de probabilidad acumulada hasta el punto alfa. Todo esto en términos de normal. Entonces, ¿por qué es bueno que todo esto quede en términos de normal? Porque lo que me permite es utilizar aproximaciones numéricas de la normal. Y eso es algo que los software hacen de forma muy eficiente, sin mucho problema. Bueno, ahora, implícitamente lo que tengo aquí son teorema limit central, ¿no? Como ya lo mencioné. Entonces, ahora, de este concepto que acabo de plantear, voy a regresarme ahora a mi problema de regresión lineal porque lo necesito para eso, no lo necesito para otra cosa, ¿no? Más allá de la discusión teórica que esto pueda significar. Entonces, ¿cómo me voy a regresar a mi problema de regresión lineal de la siguiente manera? Entonces, mi problema de regresión lineal, cuando yo estaba, cuando yo inicié esta clase, este curso, en el cuaderno de febrero, yo les dije que los problemas de regresión lineal se veían de la forma y, que es una variable dependiente, igual a un conjunto de vectores de valores, de un vector de variables aplicativas de y, ajustadas por un parámetro beta más un epsilon. Esto, para todos los individuos y igual a uno, dos, hasta n individuos. ¿Ok? Entonces, este es mi problema de regresión lineal. Donde la forma convencional de x y, es un vector de variables aplicativas, ¿no? Es como la forma convencional y beta, pues es un conjunto de parámetros que contiene k elementos. uno de los supuestos que estaba detrás de esto, que le fui dando sobre la marcha, fue que asumí que el término de error se distribuía de una forma normal, con media cero y varianza sigma cuadrada. ¿Por qué varianza sigma cuadrada? Porque yo dije que estos eran errores homocedácticos, ¿no? Entonces, eran los supuestos principales homocedasticidad. Otra cosa es que el término de error también estaba centrado en cero. Bien, dicho eso, entonces, construí una cosa que yo le llamé la función de regresión o, dicho de otra manera, la función de distribución condicional. La esperanza condicional. Ahora, para construir la función de esperanza condicional, tuve que asumir que la función yi condicional en el vector xi se distribuía de forma normal con media evaluada en xi por beta coma sigma cuadrado. Entonces, esto fue parte de lo que yo, fue como un recordatorio de dónde estaba yo en febrero. Era como un planteamiento de este, de, de modelación de una recta de regresión. Entonces, si ustedes se acuerdan, entonces, esto implicaba que la recta de regresión de yi condicional en xi era de la forma xi por beta. ¿Esto que generaba? Bueno, generaba una cosa bien interesante porque al final del día lo que nos permitía nosotros era que si teníamos una nube de puntos donde estaba xi yi aquí y teníamos una nube de puntos como de esta forma, más o menos así, podíamos entonces trazar una recta de regresión de este estilo en la cual por ejemplo pasábamos una recta de regresión por acá y esta recta de regresión era simplemente el valor esperado de yi un valor esperado de yi condicional en xi. Esto es lo que yo sabía hasta febrero. Ahora, me voy a regresar al momento entonces en el momento hoy mi problema es que tengo un problema de troncamiento de la muestra. Arbitrariamente yo decidí tomar elementos de la muestra que solamente toman valores por encima de un valor a que yo estoy decidiendo arbitrariamente. Entonces, ¿cómo será la nueva recta de regresión condicional en que he trucado los datos? Bien, esta nueva recta de regresión debería de verse de la siguiente manera. eso implica resolver el problema de quién es el valor esperado de yi condicional en que yi es mayor que un valor a. Porque estoy truncando los datos. Estoy truncando los datos para tomar valores solamente hasta un valor a. Entonces, por ejemplo, estoy dejando fuera los hogares que generan ingresos menores a 15 mil pesos. o lo estoy dejando fuera los hogares que generan más de un millón de ingresos al año. Estos hogares los estoy dejando fuera de la muestra. Puedo entonces en este punto entender que puedo hacer tanto truncamiento superior como truncamiento superior. Entonces, eso no nos debería de limitar. Entonces, ¿cómo es la esperanza condicional de esta? Bueno, no lo voy a mostrar aquí, pero lo consumiré mucho tiempo, pero al final del día ustedes si resuelven este problema de la esperanza condicional de yi dado que yi es mayor que a. Esto es a lo que convergería es que esto es igual a xi por beta más sigma evaluado en la función de densidad de probabilidad de a menos xi sobre sigma entre uno menos la función de densidad acumulada hasta a menos xi perdón, menos mui. No, no, si estoy bien, menos xi perdón, si estoy bien, a menos xi sobre sigma. Bien, de esta forma lo que estoy diciendo al final del día es que la media, si ustedes se dan cuenta, la media condicional va cambiando. ¿Por qué? porque la media para los individuos yésimos se va modificando. Por ejemplo, para el individuo que está ubicado aquí, para este individuo, la media condicional está aquí. Para el individuo jésimo que está aquí, su media condicional está aquí. Entonces, de esa manera, en esta transformación que estoy aquí, estoy incorporando esa modificación de la media. ¿Cómo es que la media se va moviendo a lo largo de la recta de regresión? Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, entre este punto que tengo aquí, entre esta forma analítica de la regresión y esta forma analítica de la regresión, si hay una distancia significativa, y la distancia significativa es el coeficiente sigma ajustado por la razón que tienen las funciones de densidad respecto de la función de probabilidad acumulada. Entonces, este factor adicional que le estoy incorporando vuelve no lineal al problema porque resulta ser que ahora mi estimación o mi estimación ya no es una recta en este sentido, sino es una recta condicional, una recta condicional al momento en el cual he troncado la muestra. Voy a tratar de hacerlo gráficamente. Ahora bien, ¿qué significa esto gráficamente? Esto gráficamente significa lo siguiente. El escenario en el que estoy ahora sería el siguiente. Sería una situación en la cual yo tengo una X y por acá y tengo una Y por acá. Pues imagínense que la nube de puntos original es como la describí arriba, más o menos de esta manera. Y si trazo una recta de regresión, la recta de regresión debería de costar por aquí. Entonces, este es el valor esperado de Y condicional en X y sin troncamiento. Entonces, esto es igual de la forma X y por beta, la forma convencional. ¿Qué pasa cuando hago troncamiento? Cuando hago yo un troncamiento, lo que estoy haciendo es seleccionar una parte de los datos. Imagínense que los datos que voy a seleccionar ahora es, me voy a quedar únicamente con los datos que son hasta el punto A. Entonces, A está por aquí. Entonces, me voy a quedar únicamente con la sección de datos que están por encima de este valor. Eso implica que la nube de puntos ahora está recortada. Entonces, ya no tengo los elementos de abajo. ¿Qué pasa si ahora quiero trazar una recta de regresión únicamente con los elementos que están por encima de la recta azul? Bueno, evidentemente esa recta cambiaría. Muy probablemente la recta ahora sería de esta manera. Sería probablemente ligeramente más inclinada. Dejen, creo que la dejé bastante mal. Muy probablemente sería la mejor. Es que no parece muy, parece mucho brazo. Así más o menos. Entonces, esta sería la nueva recta E YI condicional en que YI es mayor que A. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando hacemos una regresión truncada, lo que estamos haciendo implícitamente también es modificar cómo es la recta de regresión. Estamos jugando con los datos. Entonces, esto ya se no linea del truco. Porque nos implica entonces que ahora nuestro T de coeficientes estimados, nuestro conjunto, teta de estimadores, ahora va a ser un vector que se va a componer de quién. Necesitamos estimar a beta, necesitamos estimar a sigma y necesitamos quién es el valor A a partir del cual se está truncando la muestra. ¿Vale? Bien, ¿alguna duda hasta este punto? Voy a modificar solamente la anotación para cerrar esta idea y entrar y entrar a un problema adicional que tendríamos cuando hagamos estimación a través de un proceso de froncamiento. Entonces, mi notación la voy a cambiar de esta manera. Entonces, yo ya dije que alfa y la iba a denominar como A menos xy entre sigma. Esto iba a ser alfa. Alfa y. Ahora, voy a denominar a lambda y como el lambda evaluado sobre un alfa y específico. El alfa y que corresponde. Voy a denominar también a un delta y como el delta y como el delta perdón en evaluado en en un alfa y. Ahora les digo quién es cada uno. Entonces, esta es la anotación que voy a utilizar. Entonces, en adelante voy a decir que la función de la función o el o la variable y condicional en que y es mayor que A va a ser igual a la esperanza de y condicional en x en y mayor que A. mayor que A más un término de error. O dicho de otra manera, voy a decir que esto va a ser igual a x y por beta más sigma cuadrado más sigma y en lugar de poner todo mi coeficiente que tenía yo aquí, todo este coeficiente que voy a subrayar en rojo, todo este coeficiente, todo este amigo lo voy a denominar lambda y a este lo voy a denominar lambda y solamente para simplificar mi la forma en la que voy operando más epsilon y entonces ahora mi recta de regresión será de esta manera, será una recta no lineal en términos de los coeficientes. Bien, ahora, ¿para qué necesito a delta y? La voy a necesitar para lo siguiente, voy a denominar la varianza de epsilon y cuando me pregunte por quién es la varianza de epsilon y si yo resuelvo este problema me voy a encontrar a que esto va a ser igual a sigma cuadrado ajustado por uno menos lambda y al cuadrado más lambda y por alfa y este resultado tampoco lo estoy demostrando pero esta es la varianza de un problema de regresión truncada bien ahora esto sería igual solamente por simplicidad para poderlo trabajar en notación a sigma cuadrado por uno menos este delta y entonces de esta manera delta y va a ser igual a todo lo que voy a sustituir en rojo todo esto es delta y eso lo estoy denominando delta y solamente para poder hacer una simplificación respecto de mi notación y no hacerlo más complejo o más difícil de llevar de quien adelante entonces este es mi escenario en el cual estoy planteado mi media condicional ahora es una forma no lineal y mi varianza depende del nivel delta y que alcance eso que significa que ahora voy a estar en un escenario en el cual los datos serán heterocerácticos entonces en un modelo truncado el error estándar tendrá un problema de heterocerasticidad ese problema de heterocerasticidad está incorporado dentro de la estimación y por lo tanto no nos va a generar ningún problema en los coeficientes simplemente lo vamos a incorporar dentro de estimación y vamos a resolver ahora una de las cosas que me falta en este punto es hablar sobre una condición adicional que 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 ahora consiste en identificar cuál es el efecto marginal bajo un escenario en el cual tengo un problema de truncamiento y eso es lo que voy a hacer ahora entonces cómo son los efectos marginales bueno los efectos marginales yo los definí de la siguiente manera entonces un efecto marginal de la variable k-esima es igual a la derivada del valor esperado en este caso de la variable atoria y condicional en que y y es mayor que a respecto de la derivada de la variable respectiva k-esima que a mí me interesa eso es bien cuando yo resuelvo esta derivada me voy a regresar a mi modelo línea a mi modelo de esperanza condicional que es este entonces tengo que encontrar la derivada respecto de la variable respectiva variable xk entonces ¿dónde está xk? bueno xk está contenido aquí y está contenido en lambda ¿por qué está contenido lambda? si yo me regreso aquí es lambda es todo este componente y ¿dónde está xk? bueno xk está contenido aquí y está contenido aquí entonces si ustedes resuelven esta derivada esta derivada van a encontrarse con que el efecto marginal de este amigo va a ser igual a beta perdón al beta respectivo al beta k-esimo al beta que les interesa más sigma cuadrado ajustado por lambda i al cuadrado menos alfa i por lambda i ajustado por beta k-esimo entre sigma o dicho de otra manera si lo quieren reacomodar esto en realidad sería equivalente a poder escribirlo como beta k-esimo 1 menos lambda i menos perdón más alfa i lambda i o dicho de otra manera el efecto marginal sería igual a beta k por 1 menos delta en términos de interpretación del resultado esto implica que nuestro efecto marginal ahora es muy parecido al efecto marginal de un modelo lineal talvo porque está ahora ajustado por un coeficiente delta i que es el coeficiente de corrección por el truncamiento de la muestra entonces entre más entre más modificaciones hayamos hecho la muestra y la hayamos recortado o la hayamos seccionado como lo hayamos decidido más vamos a afectar al efecto que tiene beta sobre la media condicional de y entonces esto tiene muchas implicaciones en términos analíticas porque recurrentemente cuando hacemos regresión tomamos decisiones arbitrarias solo piénsenlo un poco piensen por ejemplo en su trabajo que hayan hecho para econometría uno en su trabajo que hayan hecho para destrucción a la econometría seguramente les pidieron algún trabajo final o a lo mejor hicieron alguna práctica grande donde hicieron alguna regresión seguramente hicieron algún tipo de decisión arbitraria como qué tipo de decisión arbitraria podrían haber tomado no a lo mejor imagínense que estaban analizando sus datos y se dieron cuenta de repente que hay un conjunto de elementos en su muestra para los cuales la información estaba incompleta las encuestas son un claro ejemplo a lo mejor hubo individuos que no respondieron una pregunta qué tipo de decisión arbitraria tomamos ahí recurrentemente decidimos omitir esos individuos de la mano decidimos como tienen información completa ya lo sacamos de la mano en estricto sentido en ese momento de la historia en este momento de nuestro conocimiento no nos genera ningún problema porque no tendríamos ninguna herramienta para solucionar pero ya siendo estrictos hasta este punto en el curso en realidad estamos truncando la muestra porque estamos imponiendo una restricción arbitraria a los datos que muy probablemente si le incorporáramos en la regresión veríamos un efecto sobre las betas entonces muy probablemente el efecto que estamos concluyendo con la muestra truncarada es incorrecto hasta que corrijamos o a través de un proceso de truncamiento como el que estoy planteando en este momento bien no sé si tengan alguna duda en este punto no profesor vale ya solo para cerrar esta idea noten que el truncamiento que planteé aquí es un truncamiento por la variable y entonces estamos truncando a lo mejor por la variable y para que pasa hay otro tipo de truncamiento el otro tipo de truncamiento se le dice truncamiento incidental y ese truncamiento incidental es la siguiente situación la situación es la siguiente que pasa cuando la función de densidad la función de y coma z donde z es una variable que está correlacionada con y condicional en que z es mayor que a es la que de verdad me interesa entonces ahora imagínense que lo que tengo es una función de densidad de y y z conjunta en la cual ahora el truncamiento es un truncamiento incidental que viene dado por un ajuste de a es muy parecido al ejemplo que acabo de dar entonces no estoy truncando los datos por la variable y no la estoy truncando por un en los ejemplos que conversé no lo estoy truncando por un nivel mínimo de ingreso sino lo estoy truncando porque me faltó un dato dentro de la dentro de la estimación me faltó a lo mejor el individuo no me reportó su edad y yo decidí tirar ese registro y pensé que no tenía efecto sobre la estimación pero en realidad si los tiene entonces este tipo de situaciones nos va a llevar a que la esperanza condicional de y dado el incidente de que ahora z es mayor que a va a ser igual a una media condicional de y más un factor rho que es la correlación que existe entre y y z ajustado por la varianza de y por un coeficiente lambda donde el coeficiente lambda va a estar dado por lo siguiente lambda va a ser igual a la función de densidad normal evaluado en a menos la media de z sobre la varianza de z entre uno menos la función acumulada de probabilidad normal de a menos la media de z entre la varianza de z entonces podemos también mover las situaciones en las cuales el truncamiento es asociado con una variable que está correlacionada con la que nos interesa la situación eso es bien interesante porque al final del día son otras formas de truncamiento en las cuales en ocasiones pensamos que no se puede solucionar pero en realidad sí se puede encontrar un tipo de solución para esas situaciones en las notas abunda un poquitito más sobre este problema de hecho no lo voy a trabajar mucho en el ejemplo que voy a ver numérico este pero por favor echen un ojo porque también hay un tipo de truncamiento incidental que es más asociado a una forma no lineal este entonces es como combinar un provis con una situación como en la que estamos entonces este y se vuelve ya bien interesante ese tipo de manera ¿vale? entonces no sé si tengan alguna duda hasta este punto bien buenísimo lo que voy a hacer entonces es entonces hablar ahora de datos con censura bueno me queda poco tiempo yo creo que entonces los datos con censura los voy a retomar el lunes conversamos sobre datos con censura y vemos si podemos empezar ya a trabajar con ejemplos concretos de estos dos problemas ¿no? tanto troncamiento como censura este bien yo lo voy a dejar hoy aquí no sé si tengan alguna alguna duda comentario respecto de lo que vimos o alguna otra duda que tuviera que no sé lo que vimos o que vimos todo lo que vimos o no que vimos